¿Qué es una función? Una función es una expresión algebraica, yo la conozco así como una expresión algebraica que me relaciona a dos valores, la x y la y perdón por la de f de x, pero ustedes lo que conocéis es la y ¿vale? La x es la variable independiente, porque yo la elijo ¿Y la y la variable independiente? Y la y depende de lo que vale la x Entonces la variable dependiente Dependiente Normalmente las funciones para verlas se representan en gráfica ¿Vale? Entonces yo puedo hacer una gráfica haciendo una tabla Esto es una forma de expresión de una función, en forma analítica una expresión algebraica Otra forma es una tabla ¿Cómo hago una tabla de una función? Pues me elijo unos números ¿Cómo? Y sustituyo aquí Si todavía no estáis muy practicados con esto, que tendré que estar Pero si veis una función difícil Yo digo yo, ponéis esto aquí y luego lo operáis ¿Vale? 2x menos 3 sería 2 por menos 1 menos 3 Menos 2 menos 3 menos 5 Una expresión algebraica que relaciona dos cantidades 2 por 0 es 0 2 por 0 es 0 Menos 3 menos 3 1 Menos 1 ¿Vale? ¿Te puedes poner a hacer algo, por favor? Es que viene aquí a trabajar, ¿eh? Que llevo un rato jugando con el boli ¿Tiene algún problema? ¿Tiene que salgamos fuera y hablamos? ¿Tienes algún problema? ¿No, no? ¿Seguro? Pues te pones a trabajar Que es algo que viene aquí ¿Está claro o no? Bueno Y yo esto lo puedo dibujar en una gráfica Tengo el eje horizontal que es x Y el eje vertical que es y Y ahí, pues lo divido en Nada Yo, si tú quieres, puedes seguir jugando a romper el capuchón del boli No, si quieres, sigue jugando, ¿no? Tú vienes aquí a eso A romper el capuchón del boli A estudiar, ¿no? ¿Eh? ¿Tú estudiar para qué? No hacen nada en tu casa y aquí tampoco Está muy bien Menos uno menos cinco Cero menos tres Uno menos uno Ahora cuando subía he visto una de esas alumnas Que era como tú Decía yo Planificación Yo Estudiaba todos los días Yo Tú Tú es que pides cosas que soy yo No lo voy a hacer Ahí está vendiendo pan ¿Eh? El otro que me hace caso se va a ir a Estados Unidos A que le den 200.000 dólares Y la otra está vendiendo pan Lo que tú quieras Que es muy digno vender pan Y limpiar Todo eso es muy digno ¿Eh? Ya lo que tú quieras Aquí viene a trabajar Así que por favor Ponte a hacer algo Y si no quieres hacer nada Te puedes quedar en tu casa ¿Vale? No hay problema Yo te devuelvo el dinero Y quedo en tu casita Bueno Esa es una función 300 Esto es 300 300 Pero eso no me interesa Espera, espera, espera 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 Aquí vienen los conceptos de dominio y recorrido ¿Lo habéis dado o no? Sí Pues venga Esto es fácil Esto es la introducción Ahora ¿Qué es el dominio y qué es el recorrido? ¿El dominio es lo que más te presenta? No No Es Eh Lo que hay representado Lo que es el número que más ¿Viste, no? La ¿Tiene? La O sea, cuando ¿Y no? ¿Qué representa en el nombre? Tampoco El dominio es conjunto De valores de X Y de Y Que tienen Y Conjunto De valores de Y Que tienen X ¿Vale? Eso así escrito es... Pero es lo mucho más fácil Si yo tengo esta función Por ejemplo La función que asocia El... 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 El dinero que yo tengo O las entradas que yo compro Con lo que tengo que pagar Pues esa función Empieza aquí Sigue hasta aquí Y yo que sé ¿Cuántas... ¿Cuántas localidades Puedo tener un cine? Vamos a poner que tiene 200 Y pago 5 euros Como mucho Va a llegar a 1000 ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Eso es que yo voy al cine Y quiero comprar Todas las entradas del cine ¿Vale? Entonces Imaginemos que la entrada del cine Me cuesta 5 euros ¿Cuánto pago? Pues si las compro todas Pago 1000 Es una función constante ¿Cuál es el dominio? El dominio es El número de entradas Que puedo comprar Si voy a ver Los minions Pues el dominio Pero no El dominio sería De 0 hasta 200 Porque ya no puedo Comprar más entradas Y el recorrido Es lo que puedo pagar Puedo pagar Desde 0 euros Si no compro nada Hasta 1000 euros Porque cada entrada Vale 5 Lo que pasa es que Que normalmente Las funciones No O las que os ponen No son de la vida real Os ponen Otra Os ponen aquí una que es Temperatura diaria A lo largo de un año ¿Vale? Entonces De un año Pues sería De 0 a 365 Y cada día Tiene una temperatura Yo que sé Más baja en invierno Luego un verano sube Luego llega el otoño ¿Cuál es el dominio? Los días que me he dio Yo me he dio Del 1 de enero Al 31 de diciembre 365 días No es bisiesto No es bisiesto Ya está Y el recorrido El recorrido es la I Las temperaturas He dicho que estáis viendo Las temperaturas No lo sabe O sea Tendrías que medirlo tú De la más pequeña A la más grande Yo que sé Aquí ¿Qué temperatura puede hacer Menor? 3 grados Y la mayor 40 Pues el recorrido sería De 3 a 40 Primera idea Segunda idea ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video